Neymar es intransferible para Barcelona, vinieron con 300 palitos que llevaban. No, no, pero para, pero para, pero Raúl, Raúl, y tomemos como ejemplo lo de Neymar que es el caso paradigmático. Neymar podría decir que no, ¿eh? O sea, si Neymar decía que no, por más que no, el jeque árabe con 500 millones dice Neymar, no, yo me creo que no me quedo con Messi. ¿Por qué hay un juicio con Neymar en el medio? No, es con Barcelona, es una cosa de Barcelona.